¡Wender y Herman Fincher III! ¿Madre? ¡Te he buscado por todas partes, jovencito! ¿Mi hijo los ha molestado? Ah, sí. Solo sabía buscar algunos obsequios. ¿Robaste todos estos caballos, Wender? Pero es mi cumpleaños y solo me regalaste ese torpe laúd. Wendell, acepta lo que te den sin quejas ni desden. Y de ningún modo debes robarte todos los caballos voladores del mundo. Ahora te pido que te disculpes con estos amables jovencitos. Lo lamento. ¡Dilo de verdad! Lo lamento mucho. Y yo también. Y les aseguro que tendrá serias consecuencias este comportamiento. Estás castigado, jovencito. Oh, no de nuevo. Y no comerás postre por una semana. No usarás la bola de cristal por dos semanas. Y pasarás el resto del día fregando los calderos. Los calderos no. ¿Wender? Sí, madre.